Efectivamente, luego de la audiencia de formulación de cargos, los detenidos fueron trasladados a las oficinas de criminalística para realizar la identificación y el registro respectivo. Y en un descuido del compañero policía, esta persona evade la vigilancia policial y se da la fuga. Luego de esto, la policía se le ha puesto a órdenes de autoridad competente al compañero policía. Fue la audiencia de formulación de cargos en contra del compañero y está en una fase de investigación. Era parte del operativo, el impacto que realizó la policía judicial, era el mismo que está puesto ya alerta a todas las policías judiciales a nivel país y se están realizando los trabajos de investigación aquí en la provincia. Estamos en un proceso que para él ingresarle a este ciudadano, si amerita, ingresarle a la lista de las más buscadas de la provincia. El compañero policía que estaba hecha cargo del detenido fue puesto a órdenes de autoridad competente. El día de ayer fue la audiencia de formulación de cargos en contra del compañero policía. Él está con medidas cautelares y está en un proceso investigativo. Gracias. 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 Gracias.